Entonces supongo que ya no necesitaremos esta cosa. ¿Quieres hacer los honores? Eh, chicos, creo que va a dañar a muchas personas si esa pendejada se cae, ¿no? Digo, esto no es Minecraft. Literal, toda la mierda se va. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Adoro! ¡Hora de aventura! La dejó un manca, la concha de tu madre.